Bienvenido nuevamente a 24 horas mediodía. ¿Cómo estás mi estimado Paco? Muy buenas tardes, muy buenas tardes Perú, muy buenas tardes queridos hermanos que están a la sintonía de tu programa de a estas horas una de la tarde Paco. Muchas gracias congresista. Congresista yo quería empezar preguntándole por las declaraciones que acaba de dar el presidente de la República Pedro Castillo. Él ha asegurado que en las próximas horas dará una respuesta al partido que lo ha invitado, pero este anuncio la verdad es que pareciera sonar ya casi casi a una despedida, ¿no? Porque él ha agradecido al partido Perú Libre por haberlo llevado a la presidencia, pero él asegura que el Perú está por encima de cualquier interés partidario. ¿Qué opina usted de esta respuesta que ha dado el presidente Castillo? No, obviamente es una respuesta atinada. En realidad, como en otros medios de comunicación hemos reiterado, no es una ruptura, digamos, sorpresiva, nada por el estilo. El presidente siempre ha venido trabajando de manera independiente, no había tampoco un tema de urbanicidad y su presencia era mucho más nominal como militante, ¿no? Pero que no cumplía las funciones de ser militante del partido. Además, que su afiliación se debe a objetivos concretos de la participación para el proceso electoral pasado. Yo creo que en estas circunstancias no va a haber mayor problema de esto, simplemente ordenar las cosas como tienen que ser, ¿no? Ahora, congresista Bellido, ¿qué es lo que le ha molestado específicamente a Perú Libre para pedirle esta renuncia a su militancia al presidente Pedro Castillo? ¿Se trata acaso de los funcionarios que le corresponderían a Perú Libre y que han sido retirados del gobierno? ¿O de los ministerios que tenía Perú Libre y que ya han sido cambiados por el presidente de la República, Pedro Castillo? ¿O cuál es específicamente la molestia del partido que consideran que Pedro Castillo no debería continuar en la militancia del partido? No, no hay ninguna molestia de ningún tipo. No responde a motivaciones de esa envergadura. Lo que sucede es que, de acuerdo al estatuto y demás, el presidente, reitero, tenía una militancia nominal, una militancia que no era efectiva. Por tanto, y además, no tiene sentido, digamos, continuar, digamos, en una relación de militancia cuando no hay esa correspondencia, ¿no? Y ya los motivos también que ha explicado el documento es bastante claro. Ha pasado por los diferentes niveles de evaluación, el Comité Político, el Comité Ejecutivo Nacional y también la bancada Perú Libre ha visto y ha respaldado esa decisión de la dirección del partido. Así es. Pero, sin embargo, cuando uno revisa el comunicado, que yo lo he leído con bastante detenimiento, nos hace recordar mucho al comunicado con el que también se le invitó a renunciar a su militancia a la vicepresidenta Dina Boluarte hace cinco meses. Obviamente, las motivaciones son distintas y, claro, la figura puede tener alguna similitud, pero son totalmente distintas y, obviamente, que el artículo, principalmente el artículo 36, que se hace referencia, está marcado en ese marco, ¿no? Ahora, congresista, ¿por qué marcar distancia del presidente de la República de esta manera? Y se lo pregunto porque sabemos que el presidente está involucrado en una serie de cuestionamientos y, sobre todo, de personas de su entorno vinculados a casos de corrupción. ¿De alguna manera Perú Libre tendría la intención de marcar cierta distancia de Pedro Castillo frente a esta situación y a las investigaciones que se le siguen? No, lo que se trata es ordenar, ¿no? Si hay algunas personas que no están asumiendo la militancia plena, como debe ser, en todo caso, eso ya en la práctica, de hecho, ya deja de serlo, ¿no? Entonces, en el plano legal, ¿no? De hecho, es importante también dejar sin efecto eso y eso es lo que ha visto por conveniente la dirección del partido. Ahora, llama la atención, congresista Bellido, porque si recordamos y si hacemos un poquito de memoria con respecto al papel de otros presidentes de la República y su relación con sus propios partidos, es decir, los partidos que los llevaron al poder, pues los presidentes de la República usualmente han dejado los cargos de militancia o los cargos directivos, incluso dentro del partido, al momento de asumir la presidencia. Le recuerdo nada más el caso del expresidente Alan García, quien renunció a la presidencia del partido aprista cuando asumió la presidencia de la República, lo mismo hizo el expresidente Alejandro Toledo, y así varios mandatarios. Entonces, llama la atención porque ahora Perú Libre le pide renunciar a su militancia al presidente Pedro Castillo, cuando el presidente está más abocado, evidentemente, al trabajo en el país que a la militancia plena de un partido político. No sé si me dejo entender con la pregunta. No, evidentemente el caso de Alejandro Toledo, Alejandro Toledo era secretario general del partido, igual Alan García. En este caso, el presidente se hubiera asumido la secretaría general y hubiera sido similar, ¿no? El presidente es un militante que ha decidido afiliarse al partido antes de postular, y también producto de los acuerdos que se ha tenido y los requerimientos en el proceso electoral. Entonces, lo que ahora se está haciendo es ordenar, ¿no? Tras haberse fraccionado la bancada que era unitariamente y que se tenía que mantener tras los diferentes hechos principalmente orgánicos en el partido. Ahora, congresista, Perú Libre votará mañana a favor de la censura del ministro Dimitri Zenmache. Mañana se verá en el pleno del Congreso de la República. Este pedido o esta suerte de marcar distancia con el presidente de la República, Pedro Castillo, ¿cambiarán los votos de Perú Libre en el Parlamento? Mira, con toda sinceridad, bueno, los alcances de la moción todavía no han sido discutidos y debatidas en la bancada. Al momento se tomará la decisión, se analizará y en función a los intereses del país se tomará la decisión. Pero, digamos, en todo caso no descartan apoyar la censura al ministro Zenmache. Mira, ahorita yo no podría decir cuál va a ser la postura porque estas cosas se derraten y se toman democráticamente en votación. Muchas gracias, congresista Bellido, por su tiempo y por habernos atendido en 24 horas mediodía.